En el programa de televisión de la Ciudad de la Romana han entrado algunos casos, por ejemplo, el joven que falleció en la preventiva en el día de ayer. En el día de ayer, en la madrugada, falleció Josué Jean-Pierre, de unos 49 años de edad. Había sido apresado por antigenalcóptico, por versele ocupado varias porciones de drogas y estaba en la cárcel preventiva de este Palacio de Justicia. Nos informaron sobre su fallecimiento, lo mandamos a patología forense para que se determine la causa de la muerte. Ya hoy en la mañana llamamos al patólogo que hizo la experticia, nos informó que había fallecido a causa de asfixiamiento por golpe en la périlis, por lo que no es una causa de muerte natural, sino fue por causa de la muerte por algún golpe que recibiera y que le produjo la muerte. Por lo tanto, estamos designando al majestado Richard Williams para que realice la investigación del lugar con todo el personal, con todos los internos que están ahí, además con todo el personal policial encargado de la custodia de esa cárcel preventiva del Palacio de Justicia. Ustedes saben que hay una gran población, una enorme población en esa preventiva, que es un dolor de cabeza para todos nosotros y que pone en riesgo a los internos, porque el espacio que hay para ellos es muy escaso, muy poco, y que le he dicho en otras ocasiones que esto se debe a que la magistrada juez de atención permanente, King Tsai, no está conociendo periódicamente los casos que se le presentan. Y además si lo conoce, entonces no emite las resoluciones a tiempo para que esas personas puedan pagar su fianza, los que están por libertad bajo fianza, y los que tengamos que llevar entonces al Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama, no podemos llevarlo, porque sin la resolución que emite la juez, no podemos llevarlo al Centro de Corrección y Rehabilitación y en consecuencia se hace un cúmulo de personas en esa cárcel preventiva. Anteriormente cuando teníamos jueces competentes, jueces ágiles, la mayor cantidad eran menos de 30 personas y se manejaban con cierta facilidad. Hoy ya casi con 100 personas ahí es deprimente esa situación. Hemos estado informándolo a la Corte de Apelación para que resuelva esa situación y también haciendo oficio a la Suprema Corte de Justicia, porque entendemos que eso no puede seguir pasando en esta provincia de Las Romanas. Es una responsabilidad que hay que resolver, porque el interno, si bien es cierto que está privado de su libertad, no es menos cierto que no debe estar en condiciones infrahumanas. En esta ocasión, los responsables de la muerte de Josué Llampié tienen que responder, ya sean internos o ya sean de la custodia de esa cárcel preventiva, porque vamos a realizar una investigación minuciosa y dar con los responsables de los golpes que les causaron la muerte a Josué Llampié.